Ya no hay dolor, empezamos a tomar y yo no podía dormir y ahora duermo tranquilo las ocho horas, me dormía acá tres días, casi cuatro días ya, y consumiendo esto y gracias, pues acá le traigo a la señora, también igual, todos sufrimos a la edad con dolor de huesos, dolor de cabeza, no podemos dormir, no podemos evacuar bien entonces es como heimológico, ¿no? Entonces hay que aprovechar acá, doctor, no es muy caro y esa conciencia, hermanos, haganlo, pruebenlo y van a ser bastante testimonios